Esta mañana, no sé si están observando, una linda opción. La mañana está preciosa en Punta del Este, pero de cualquier forma nos venimos a Punta Shopping. ¿Se acuerdan que hace años, Punta Shopping, estaban los famosos cart, ¿no? Entonces un día de nublado, un día que tal vez quieras capear un poco la rutina de la playa, te venías al Punta Shopping y hacías cart. Los cart hace algunos años que ya cerraron, nos estaba faltando una actividad, así como polenta para realizar acá en el shopping, que no sea solo compras. Entonces miren donde estamos, pista de hielo, pero atenti, pista de hielo sintética, directamente importada desde Suiza. Buenísimo. Hace un calor acá, realmente muy lejos del frío que capaz que uno se imagina. Y es muy interesante esta opción que hoy tenemos aquí y que realmente se instaló desde este verano y les ha ido muy bien. Buenos días. Buen día Martina. Acá van a ver que son todos suizos, entonces entienden obviamente el español, lógicamente, pero no tienen que ver con Uruguay, ¿no? ¿Y cómo fue la idea de traer esta pista aquí? Nosotros estamos viviendo en Argentina. Mi familia vine hace un año y medio y ahí encontré mi viejo amigo Mickey y decidimos de hacer un negocio y unos amigos nuestros de allá en Suiza producen esa pista y todavía no tenían cómo venderlo acá en el cono sur de Latinoamérica. Entonces nosotros hicimos, nos hicimos cargo en representar ese producto suizo acá en Latinoamérica y la primera pista decidimos de traerlo acá en Punta del Este, que es un hotspot. Sí, sí, un lugar caliente. Claro. Y vinimos acá el 18 de diciembre y pusimos la pista y estamos acá hasta abril, hasta Semana Santa. Y la verdad que estamos muy contentos, le gusta mucho a la gente y sí. Bien, ¿cómo ha sido la respuesta del público a la pista? La gente encanta el producto porque es algo nuevo acá y la gente en general encanta fascinar sobre ruedas, rollers y quieren probarlo sobre hielo. Niños y grandes también. Sí, sí, hay de todo. Martina. Hablamos de precios. Sí, Ale, te escucho. Antes de hablar de los precios y cómo se maneja, ¿cuál es la sensación que vos tenés? Vos recién hablás de calor. Si tocás la pista, digamos, ¿qué es lo que pasa? Hablamos de hielo sintético. ¿Cómo se comporta el hielo frente al patín? ¿Cuál es la diferencia con el hielo tradicional? Bien, a eso exactamente íbamos. Son láminas, el material de esta pista que es esa temperatura ambiente, me explicabas anteriormente que son láminas de qué? Sí, son láminas hechas de una polietilena con unos aditivos secretos. Una parte es silicona y son paneles de dos por un metro. Y la pista puede tener cualquier tamaño, puede tener 50 metros cuadrados hasta 1800 metros cuadrados. Y se puede jugar hockey sobre hielo profesional. Tenemos clientes de Norteamérica, que son clubes de hockey sobre hielo de la NHL. ¿Y qué tienen esta pista? Para entrenar, ¿sí? Ajá, para entrenar. O sea que se comporta igual que el hielo, solo que tiene capaz que un menor desgaste. Sí, responde como el 98% igual como el hielo de verdad. Y no requiere energía. Cero es muy ecológico, no requiere que se fríe ni agua, ni nada. Y tiene una vida larga de más de 10 años. Me están preguntando, ¿lleva un mínimo mantenimiento? Porque cuando recién llegamos, el mantenimiento que le hacen es pasarle, ¿qué es eso? ¿Una enceradora, una aspiradora? Es aspiradora. Una aspiradora común. Lo único que hacemos es sacamos las basuritas que quedan de la noche anterior y una vez por mes tenemos que pasar un líquido para cuidar el producto. Es como si fuera cuero, que requiere que lo mantenés un poco, pero es nada, es mínimo, es una vez al mes. Está bueno destacar eso que comentaban, ¿no? De que es muy interesante y aparte el bien a la ecología y, bueno, amigo del medio ambiente, ¿no? ¿Puede ir al aire libre? Esa energía monstruosa. Sí, me imagino que sí, pero pregunto, Figue. Te veo demasiado entusiasmado, se ve que le encanta el deporte. Figue, le venía a venir acá con Clara. Le encanta, Figue. Están preguntando si puede ser al aire libre la pista. Sí, es muy buena la pregunta, sí. La pista se puede poner adentro, tanto como afuera. En cualquier lugar del mundo, bajo de cualquier condiciones climáticas, la lluvia o el sol no le hacen daño, nada, ni granizo, nada, no pasa nada. ¿Y los patines son patines para hielo o patines específicos para esta pista? Los patines son los mismos, los de hielo, los originales, sí. Que recién estábamos viendo cuando llegué de que también sí llevan una preparación en cuanto al afilado de la cuchilla que está debajo. Sí, hay que afilarlos, sí, para que tengan un buen agarre y para que patinen bien. Y el chico que están viendo, Carl, es patinador y jugador de hockey en Suiza, por eso nos está demostrando su velocidad, sobre todo, que es en lo que se destaca. Y quisimos armar algo de hockey, pero no teníamos acá, obviamente, bueno, el resto de las herramientas, por así decirlo, no teníamos palo, no teníamos pelota, pero sí lo pueden ver en su destreza. Me quedó pendiente, sí, preguntar lo que quería preguntar del tema precios. Primero, antes que nada, no, como me decían que se puede hasta comentar, ¿cuánto sale esta pista, armar esta pista, por ejemplo, en tu casa? La querés tener en Uruguay, en tu casa. ¿Cuánto más o menos salen estas láminas de Polestinero? Sí, nosotros vendemos no solo la pista, sino también el negocio completo, significa con todos los patines, todas las máquinas, todos los accesorios. Y ese tamaño que vemos acá, tiene un precio de más o menos 70 mil dólares, de allá de Europa, es sin transporte. Claro, perfecto. Y tiene una vida de muy, muchos años. Y si no tenemos 70 mil dólares para comprarnos en nuestra casa y queremos venir a patinar al Punta Shopping, ¿en qué horario se puede venir y cuánto sale? Nosotros coincidimos con el horario del shopping, es decir, abrimos a las 10 de la mañana hasta la media noche, las 12 de la noche, y la media hora sale 250 pesos uruguayos. Ajá, perfecto. Y tenemos, brindamos con varios promociones, por ejemplo, si presentan ticket de comida del shopping, es dos por uno, y familias tienen un descuento. Ok, así que no hay excusa. ¿Y a partir de qué edad se puede arrancar a patinar? En teoría, si un chiquilín sabe caminar, se puede meter con los padres, nosotros tratemos que sea a partir de cuatro años. Claro. Sí. Perfecto. Bueno, muy bien, ya tienen todas las instrucciones. Muy bien, Martina. Muy bien, me gustó, ¿eh? Les voy a mostrar un mini truco que no sé si va a salir bien porque casi me mato de un burrazo antes, pero no. Vamos a probarlo y con la ayuda de Carl van a ver y vamos a cerrar con estas imágenes prósperas de Martina patirando en esta pista de hielo sintético. De Feclaiz, en Punta Shopping, el móvil de Día Perfecto con Martina mostrándonos una pista totalmente novedosa, ¿eh? Es una pista de hielo sintético. La música de Pononais, no, ¿cómo era? No, 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 no. Casillo de hielo. Peliculón. Bueno, la paloma. Muy bien, la paloma era. Se va por la revancha Martina. Muy bien. Bien. Muy bien, no mire para atrás, Graf. Bueno, muy bien, 10 de la mañana, 24 grados de temperatura en Montevideo. Un saludo para el móvil, para todos los jóvenes que están ahí en Punta del Esté. Genial.